En Conexión Rock Radio, conocerás las historias de las bandas más importantes del mundo. Sus orígenes, momentos importantes y planes para sus fans en el futuro. Los escucharás en nuestras entrevistas internacionales. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Un gusto poderles saludar aquí en Conexión Rock Radio, transmitiendo desde Tegucigalpa, capital de Honduras, para toda Latinoamérica y resto del mundo a través de nuestra señal en listentomorradio.com. Hoy, noche de Trash Metal, dedicado a lo que es la sección de entrevistas internacionales y también nos movemos en nuestro recorrido, llevándoles a ustedes las mejores bandas de todo el planeta a través de nuestros contactos en vivo, para que ustedes puedan conocer de viva voz de nuestros invitados, sus planes, música, historia y, por supuesto, planes a futuro que tienen preparados para sus seguidores. Y en este caso, nos movemos al ritmo de Trash Metal melódico hasta Monterrey, Nuevo León, en México, con la banda Silent End. Y, por supuesto, vamos a estar aquí conversando con sus integrantes acerca de lo que es su historia y planes inmediatos que tienen en este año 2020 de cara a un primer trabajo discográfico. Por aquí estoy viendo a Tadeo, por aquí estoy también viendo aquí a Dagoberto, que también nos está acompañando en esta oportunidad. De igual manera, yo creo que está Luis, que es el guitarrista de la banda Silent End. Por cierto, como dicen por aquí mis amigos, mi queridísima Carolina Lobo, una camiseta, una playera de Emperor. Como dice ella. Muchachos, muy buenas noches, saludos hasta Monterrey, Nuevo León. Johnny González de Conexión Rock Radio les saluda en esta noche. Un gran honor poder contar con ustedes aquí de su compañía en nuestra sección de entrevistas internacionales y que en esta noche, a ritmo de puro Trash Metal, vamos a estar haciendo ruido aquí con nuestros oyentes de lo que ustedes están haciendo como banda Silent End en este año 2020. Bienvenidos. Gracias, Johnny. Saludos. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo estás? Pues aquí todo muy bien. Permíteme, vamos a arreglar por acá nuestras comunicaciones. Vamos a dejar que suene lo más alto posible allá en sus cámaras para que puedan disfrutar del programa. ¡Ay, sí! Yo creo que ya se escucha muy bien. Ya modificamos acá nuestra transmisión en 5.1. Si me permiten, unos cuantos instantes, amigos, vamos a entrar ya a hacer nuestra transmisión en Facebook Live. Espero yo. Vamos a ver. Estoy en estos momentos preparando por acá la transmisión. Espero que no tenga... ¡Ah! Ok. Ya por aquí ya agregué a Dagoberto aquí en el Facebook. Así que voy a esperar por acá hacer transmisión en vivo. Vamos a ver dónde estamos acá. Video en vivo. Listo. Vamos a dejar de que unos cuantos segundos hagan lo suyo. Así que pues por ahí la gente que nos está siguiendo en el streaming de audio, como lo hemos dicho, pueden ahí dejar sus saludos o sus preguntas. Vamos a ver en vivo con Silent End. Vamos a ver por acá con Silent End. Ya por ahí, yo creo que tanto Tadeo como Dago, pues que ya se agregaron por acá mi Facebook, ya lo pueden hacer sin ningún problema. Ok. Llama de Hangouts. Perfect. Ok. Lo vamos a compartir por acá. Así que vamos a esperar unos cuantos segundos. En radio estamos muy bien. Y por supuesto, la gente que nos está siguiendo en el Facebook Live, pues lo pueden hacer ya sin ningún problema. Damas y caballeros, muy buenas noches. Saludos de parte de este sub-servidor aquí en Conexión Rock Radio. Un gusto que nos estén acompañando en esta noche de hoy día. Jueves 16 de julio del año 2020. Les saluda Johnny González. Para mí es un gusto llevarles a ustedes buenas bandas, buen ruido, aquí en nuestra sección de entrevistas internacionales. Y que en esta oportunidad, pues vamos a tener acá desde Monterrey, Nuevo León, en México, a la banda Silent End. Que estamos pues ya en conversación con sus integrantes. Y que vamos a estar aquí compartiendo noticias, novedades y todo lo relacionado con su discografía. Que por cierto, pues por ahí estábamos sonando algunos de sus temas. Acá en nuestra previa. Estamos esperando por acá que el Facebook Live haga lo suyo. A veces así se pone así como en los relojes. Señor Facebook, por favor, ayúdenos un poquito aquí a mover un poco el Facebook Live. Así que, de todas maneras, ya estamos acá transmitiendo para todos ustedes en el streaming. Así que dentro de unos cuantos instantes, si el Facebook está de buenas, por supuesto, pues vamos a dejar de que lo podamos hacer. Hoy sí, muy buenas noches a la gente que nos está siguiendo en el Facebook Live. Un gusto que nos estén sintonizando aquí en Conexión Rock Radio. Les saluda Johnny González. Como le hemos dicho ya, como la vez número cuatrocientos y tantas. Pues estamos aquí emitiendo en vivo aquí nuestra plataforma de Hangouts. Y sincronizándola aquí en el Facebook Live. Y en esta noche vamos a estar aquí compartiendo con nuestros invitados la banda Silent End. Desde Monterrey, Nuevo León. Por cierto, ya les pasé aquí el enlace a nuestros invitados de manera interna para que puedan hacer invitación. Para que puedan estar ahí corriendo la voz mientras estemos en esta entrevista. Bueno, ahorita que ya estamos en el formato de video, me gustaría que ustedes se presentaran ante la gente que nos está viendo en estos momentos. En nuestra plataforma, para que los vayan conociendo. Su nombre y puesto que están desempeñando dentro de Silent End. ¿Quién empieza? Bueno, empiezo yo. Este, Dago. Aquí Dago Garza, baterista de Silent End. Mucho gusto. ¿Quién sigue? A ver. ¿Quién está Dago? Yo soy Luis, guitarrista de Silent End. Y cayóronlo todos al mismo tiempo. Vamos a ver, dejemos que Luis se presente por acá. A ver. Gracias, Johnny. Yo soy Luis, Luis Muñoz. Muchas gracias por la invitación, guitarrista de Silent End. Y ahora pues vamos a presentar acá a nuestro invitado, también nuestro tercer invitado, que es Tadeo Arce. Que, por cierto, pues es la voz de la banda. Tadeo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, banda. Soy Tadeo Arce, guitarrista y vocalista de Silent End. Bueno, pues aquí tenemos a tres de los integrantes de la banda. Y, por supuesto, los que nos están siguiendo en el Facebook Live, pues bienvenidos. Pueden dejar aquí sus saludos o sus preguntas. De igual manera, los que nos siguen en nuestra plataforma en streaming, en Listen to My Radio, pues ahí pueden dejar también sus preguntas para la banda. Así que, bienvenidos. Disfruten del programa. Pueden hacer sus preguntas o sus saludos para nuestros invitados. Que la idea en esta oportunidad, como siempre lo hacemos en nuestros programas, es generar interacción con todos ustedes. Así que, saludos. Y, por supuesto, súbanle volumen a esta interesante entrevista. Bueno, muchachos, pues inicio el programa de esta noche dándole las gracias por el tiempo que nos están concediendo acá en nuestras secciones de entrevistas internacionales. Y, por supuesto, deseo saber por parte de Silent End sus impresiones con toda esta situación que ha estado pasando en los últimos meses. Ya sobre seis meses o un poco más, creo yo, con este asunto del COVID-19 que nos ha puesto en encierro a nivel general. Y, por supuesto, la industria musical ha generado un parón bastante significativo a nivel mundial. El giras canceladas, conciertos, lanzamientos y, por supuesto, grabaciones que se han quedado en un segundo plano. Pero, ¿cómo ha sido para Silent End, desde sus protagonistas, ver todas estas cancelaciones que tenían ustedes en sus planes? Le voy a hacer primero la palabra a Tadeo. Después, Dagoberto complementa en los comentarios. Y cierra aquí esta primera parte de la entrevista, Luis. Ok. Bueno, pues sí ha sido todo un tema, ¿no? Ahora sí, aquí iniciando por el encierro, cancelación de eventos, como bien decías, grabaciones. Pues ya teníamos programado la salida del disco para mitad de año, con algunos otros planes. Incluso íbamos a sacar por ahí, pues digamos, una edición especial para un viaje que teníamos programado a Cuba, en marzo. Pero justamente la semana que inicia el, ahora sí que el confinamiento, el encierro, pues era la semana que teníamos el evento en Cuba. Entonces, pues no, fue inevitable, ¿no? La cancelación. Entonces, pues por ahí, pues pusimos algunos eventos, como decía, la grabación del disco, pues también se detuvo. Quedamos ahí en detalles finales, ya de producción y mezcla, y algunas partes que faltaban grabar y corregir. Y pues se ha ido posponiendo, ¿no? Y por la parte de los planes, pues ha sido como nos ha afectado. Me cancelaron varios festivales, este, que ya teníamos programados por ahí en algunas partes de la República, como este, en San Luis Potosí, en Guanajuato, si mal no recuerdo. Y pues de modo, ahora sí que a pechugar y a esperar a que esto se componga. Y pues primeramente a las alumnos tuvimos que esperarnos ahí a que, a que se nos, esperarnos a que se nos dé la oportunidad de regresar a girar otra vez. Un paréntesis rápido, Tadeo. Cuando mencionaste lo de Cuba, por casualidad, ¿no es el Festival Patria Grande? No, era el, el festival, el de, ¿cómo se llama? De Pinar, Pinar Rock Show. Pinar Rock. ¡Ah, de Tendencia! Sí, 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 con Tendencia, justamente. Oh, sí, me estaba comentando, me estaba comentando Kiko, de la banda Tendencia, que sí tenían planes de invitar a muchas bandas ahí en este festival, porque, para los amigos que nos están siguiendo, Tendencia es una de las bandas más importantes de Cuba, y que en estos momentos se está celebrando sus 25 años. Lanzaron un disco que se llama 25 Añejo, y que en este festival que iban a hacer allá en, en Pinar del Río, que es el lugar de procedencia de ellos, iban a hacer un festival, invitando muchas bandas. Desgraciadamente, pues, todo, gracias a Coronavirus S.A., se fue, eh, literalmente al carajo. Así que disculpas ahí por la expresión, pero, desgraciadamente, esto cuando nos afecta, nos afecta. Bueno, pues, a ver qué me puede comentar por acá Dagoberto y de igual manera Luis, su sentir con este encierro, ¿no? ¿No se han sentido afectados? Como se dice popularmente en el argot del Trash Metal, ¿no se han sentido en el Cuckoo's Nest? Pues acá Dago con confianza, Johnny, este, y sí, como bien comenta Tadeo, sí fue un cambio muy inesperado el adaptarnos a, o sea, ahora sí que el, el tener planes en puerta, este festival que te comentó, que ahorita estábamos platicando aquí de Pinar, teníamos dos festivales ahí en San Luis Potosí, entonces eran planes que estábamos muy emocionados, sobre todo, pues, el viaje a Cuba, y pues ahora sí que saber que por este cochino COVID no, no se pudo, se tiene que posponer todo, entonces, pues, sí está afectando, ¿no? Y sobre todo lo que nos gusta hacer es el tocar, el ver a la gente, estar en escenarios, el transmitir la vibra y ver cómo la gente responde es lo que se extraña bastante, ¿no? Entonces, sí, sí esto vino a mover todos los planes muy, muy, muy difícil, pero pues ahora sí que esperando y adaptándonos a, a ver qué, qué viene. Así es, toca esperar qué es lo que sucede más adelante, con tal de que no sea otro fin del mundo, como lo han estado sacando en muchas publicaciones, pues, por mí tranquilo, que puedan venir todas las cosas que quieran, pero que nos dejen, nos dejen tocar, que dejen tocar a las bandas y que nos dejen disfrutar de una, de una buena gira. A ver, Luis, tus comentarios al respecto. Pues coincido con, con el sentir de mis compañeros, al final teníamos planes, este año, este año queríamos pegarle a temas de festivales, la grabación en nuestro disco, y pues bueno, se presentó esta situación que está fuera de, del control nuestro, afectando a la industria de la música, que eso, pues la verdad me, me, me preocupa, ¿no? Que como bandas, el esfuerzo que le dedicas, la inversión en tu banda, pues se, se tiene que verme armado, ¿no? Por esta situación. Estoy confiado y, y siendo positivo que las cosas, pues van a, van a mejorar y podemos pronto, espero yo, estar en los escenarios. Eso sí, esperemos que sí. Ahí las disculpas si se está cortando por acá la señal. Voy a, voy a, voy a, vamos a reducir un poquito aquí la, 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 la ventana. Hoy sí, ya la estoy, ya la estoy reduciendo por acá, para poder interactuar con todos ustedes. Ah, se está cortando por acá. Pero de igual manera, aquí estoy, estoy aquí revisando saludos y, y preguntas. Por acá me está escribiendo Marivi, les está mandando muchísimos saludos. Dice por aquí, fan número uno, presente, me comenta ella. Eh, de igual manera, mi, de igual manera, mi, bueno, mi, de igual manera me dice por aquí, mi querido Calavera Dark Metal, saludos a la banda desde Honduras, un gusto poderlos ver. Carlos White, les está mandando muchísimos saludos también en esta noche. Y también me comenta Marivi, estoy enamorada del guitarrista, me está comentando ella aquí hasta ahora. ¿Cuál, cuál de los dos? Hay dos guitarristas. Bueno, pues no sé. Que aclare, que aclare. Vamos a ver, que aclare Marivi, a ver qué, qué, qué ondas ahí al respecto. Así que. No, 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 no hay momentos, no hay momentos para hacerlo. Habrá que ver, eh, gran dilema que nos puso por aquí Marivi. Pero bueno, saludos por acá a ella. Vamos a ver, me dice Magdiel Garza. Saludos carnales, un abrazo silent. Saludos carnal. Un abrazo Magdiel, un abrazote. Bueno, saludos para aquí, para todos ustedes. Si se corta, si se mira momentáneamente en oscuro, eh, que estamos aquí intercalando. Desgraciadamente parece que el hand out se está portando un poquito, un poquito loco. Vamos a ver, me está comentando Isaac Tequida Bejarano. Saludos desde Sonora. Les está comentando por acá Isaac. Y me dice, me dice por aquí, eh, Marivi. Saludos. Me dice por aquí Marivi, el que no es vocalista. No sé. La cabrón la puso más difícil. La puso, la, como dicen. Uno hace, uno hace coros y el otro es el principal. Ah, es que nos, como dicen allá. Nos cantamos que, así dejémoslo, así dejémoslo. Es que ya, como dice por ahí, es un dilema bien canijo, como dicen allá en México. Es, ya nos puso, esto es un episodio digno de Prietos en Aprietos, versión trash. Así que, pues, eh, así que yo no sé Marivi cuál, por cuál, cuál es, cuál, cuál sería el elegido en esta, en esta noche que le estás dando aquí los, los respectivos cumplidos. Pero bueno, eso lo vamos a dejar ahí más adelante. Tadeo, la siguiente pregunta es para ti. Eh, sabemos de que ustedes, pues, en el principio del programa nos han estado comentando de que hay un álbum que por ahí se ha quedado como en un stand-by. No sé si ya lo habrán terminado o hay algún detalle en la cuestión de una mezcla final. Eh, bueno, ya se está riendo por aquí Marivi. A ver qué, qué, qué me está comentando, a ver qué me va a comentar ahí aquí más adelante. Pero bueno, ahí lo vamos a dejar que ella lo diga. Bueno, quisiera preguntarte, eh, ¿cuál es el nombre del posible álbum debut de Silent End? Si posiblemente ustedes nos pueden, nos pueden compartir con este cambio que han tenido con el COVID-19. Sabemos de que ustedes tenían este lanzamiento previo, di, meses antes. Pero no sé si, si lo van a hacer durante estos meses o lo van a hacer ya una vez de que la pandemia se pueda declarar entre comillas terminada. ¿Algún detalle que nos puedas compartir de este primer trabajo que Silent End está preparando? Sí, mira, eh, por ahí se quedó pausado el, ahora sí que el proyecto para, para poder ya, ya sacar el disco en formato físico y digital. Quedaron pendientes algunos temas, la mezcla final, ya con su máster. Y decidimos detenerlo, la verdad es que pienso yo que el lanzar un disco merece darle, consentirlo a lo más posible y darle todo el, 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 la promoción que se merece como tal. Entonces, para mí es muy importante el poder lanzar el disco, darle la promoción digital que se, que se requiere, obviamente. Sabemos que hoy día las redes sociales son un, un tema muy importante. Ajá. Pero, para mí el, el, el poder salir a presentarlo en vivo, lanzar el disco y hacer una, una promoción en vivo es muy importante. Entonces, es por eso que no hemos fijado, ya después de haber pausado la salida, no se ha fijado, se ha acordado cuándo podríamos lanzarlo, ¿no? Pero, por, por esta misma incertidumbre que no sabemos cuándo, cuándo, pues terminaría el, 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 el confinamiento, ¿no? Sí, es algo bien complicado lo que tú dices, pero por ahora, para alegría de muchos, sabemos de que la banda ha estado lanzando algunos singles en las plataformas digitales. En este caso el Spotify, que, que hemos tenido el gusto y la oportunidad de escuchar algunos de los temas, de, de paso estos tres sencillos muy buenos. Y ya solamente quedará esperar, yo no sé si la decisión de la banda, ustedes como colectivo, que me voy a saltar aquí, protocolo de, pues, protocolo de pregunta. Eh, no sé si, por ejemplo, ustedes, viendo toda esta emergencia que, que les ha atrasado muchísimo en lanzarlo en el formato físico, no sé si piensan lanzarlo previamente en formato digital. Sí, lo, lo más seguro es que sí, sí sea primero, primero que nada en un formato digital, que, que sería, es, creo que la forma más rápida de, de lanzar el disco. Y ya posteriormente, este, este, el, el tema de maquila y, y distribución, ¿no? Eh, esos serían los primeros pasos, y, y lo que me gustaría a mí es poder tener fechas cercanas, ¿no? Para poder hacer la presentación formal del disco, en vivo, un espectáculo, pues, que se pueda, un, un show que, 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 que refleje, vaya, lo que nosotros queremos compartir y, y, y proyectar con el disco, ¿no? Así es, ¿posible nombre del disco, en este caso? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, he hecho público, lo comparto ahorita a quien esté, pues, lo escuchó ya, el disco se llamaría Never Ending World. Never Ending World. Ajá. Me está comentando acá, Isaac, ¿va a haber gira para el disco? Sí, 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 justo como lo comento, sería la intención principal, ¿no? El, el poder sacar el disco, lanzarlo, publicarlo, y darle esa promoción. Ok. Este, de, en una gira por la república, y ya, posteriormente, ya, ya irnos extendiendo, pues, a Sudamérica, y las, las partes donde se nos pueda dar la oportunidad de, de irlo a presentar. Ok, bueno, entonces, será asunto de esperar, de que las cosas se vayan normalizando, esperemos, en primera cuenta, poder disfrutar del disco en formato digital, y, de igual manera, habrá que tener un poco más de paciencia cuando ya tengamos el formato físico, porque yo sé que todo mundo va a querer disfrutar del arte, las letras, créditos, ver el arte, el disco, muchos detalles, y yo sé que va a ser un álbum muy interesante para poderlo coleccionar, eh, los que somos amantes de la buena música, que me incluyo por ahí, dentro de esas estadísticas. Bueno, ahora le voy a ceder la pregunta a Dagoberto, eh, sabemos de que ustedes han estado lanzando estos tres sencillos, que de paso, pues, eh, llevan por nombre de Sacred Defile, eh, No Turning Back, que es Let's Die or Kill, y por supuesto, Matt, que estaba comentando aquí a Tadeo, de que ese tema, olvidate, es que para armar un mosh del bueno, y armar una, algo, algo muy bueno en un concierto. Me gustaría saber por parte de, por parte de ustedes, como, como Silentent, ¿cómo han sido las reacciones de la gente, eh, con la, con las propuestas, con las primeras propuestas que ustedes están presentando en las, en las plataformas digitales? Sí, fíjate que, que viene, estos tres sencillos, eh, principalmente son los que, los que empezamos a, a, a crear juntos como banda, o sea, fueron tal cual, este, eran de los, de los primeros sencillos que estábamos promocionando en, en, en los eventos, y viene, la verdad es que empezamos, siempre tratábamos de abrir con la, con Let's Die or Kill, que trae ahí un, 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 un ambiente, este, padre, ahí combinado, entre diferentes estilos, ya después nos íbamos adentrando a Sacred Defile, donde, ah, caray, hay una, ya hay algo más, más interesante por ahí, y al final, terminábamos rematando con más, ¿no? Donde, como bien comentas, tiene una energía, eh, muy padre esa, esa canción, y, 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 por lo general, es la que muchas veces utilizamos para el cierre de, de nuestros eventos, y es como que terminamos con todo el power, eh, con la gente, y sí, bien, bien comentas, hemos tenido oportunidad de, de disfrutar, nosotros que estamos en el escenario, disfrutar, ver cómo es el Mosh Pit ahí, con, con toda la raza, y cómo mueven ahí toda, la cabellera, Entonces está padre Ahora sí que las tres tienen Creo que tienen nuestro sello como Silent End Pero son distintas a la vez Entonces hay algo que nos puede ir distinguiendo Pero sí son distintas Tiene cada una su toque Entonces están interesantes Ver las reacciones del público Y gracias a Dios es buena Bueno, le estaba comentando por acá Tadeo De que Tomarse, bueno Que escuchar esa canción y armar un buen Much, bien armadito Le estaba diciendo, es que esa canción Es como que estuvieras combinando Red Bull con Jagged Miser Y yo le dije Es que esa canción no sé Es como que tú estuvieras En una, como que estuvieras viviendo La portada de Trash Run de The R.I. Y que terminas deshaciéndote en pedazos O en el peor de los casos Deshaciéndote como una montaña de Legos Todos en el moch Todo ahí, todo deshecho Es que esa canción la merece Esa canción tiene esa Tiene esa característica De ofrecer eso Vamos a ver Aquí las disculpas a la gente Que se está cortando momentáneamente Como les digo Estoy aquí interactuando A través del Hangouts Se me pone así como inestable Pero bueno La idea es mantener acá La interacción con todos ustedes Vamos a ver Aquí tengo Saludos de parte Vamos a ver Me está comentado por aquí Ros Contreras Cisneros Una tremenda Una tremenda chica Yo creo que ustedes ya la conocen Me dice Saludos Ros de Introteal Introteal Excelente banda Tremenda Por cierto les comento Introteal Introteal Va a estar con nosotros En programación El día sábado Tempranito Así que Ros Bienvenida de antemano Aquí a nuestras transmisiones Va a ser un gran gusto Poder conversar con ella Y con el resto de la banda Me dice por aquí Que tranza la banda Me dice por aquí Saludos Me está comentando ella Me comenta también Isaac Tequida Puedo tener un disco Autografiado Por toda la banda Me está comentando Ya una vez que salga Ya de la maquila Y me dice por aquí Andrés Morales Salventen Así me dice Así bien Bien feliz Los está Está muy feliz De verlos acá En la transmisión Del Facebook Live Un saludo Andrés Saludos Saludos Andrés Johnny Menciona especial para Andrés Que es un Una figura importante En la escena Regia Y creo que nacional Ajá Que asiste a todos los eventos Compra Verge El ejemplo claro De una persona Que le gusta Todo este rollo Del metal Y la buena música Bueno Un apasionado Un diehard fan Un abrazo al Andrés Bueno Un diehard fan Como decimos popularmente Saludos Andrés Gracias por estar ahí En sintonía con nosotros Vamos a ver Me está comentando Verónica Treviño Ramírez Yo creo que así es El nombre de ella Dice aquí Saludos muchachos Y me comenta por aquí Tere de León Saludos Y mucho éxito Dago y Luis Saludos Me está comentando Por acá Tere Un abrazo mi Tere Saludos Tere Bueno Saludos Muchísimas gracias Amigos Los que nos están viendo Acá en el Facebook Live Y pues Invitados Para que puedan estar Participando acá De nuestra conversación Con Silentan Que por cierto Aquí estamos Sonando esto Que es No Turning Back Vamos a ver Que me comenta Que me comenta Magdiel Yo también estoy Enamorado del guitarrista ¿Cuál de los dos Muchacha? Que hay dos Hay dos O sea No sé Yo no sé Dilema Otro dilema De Prieto Dilema de Prieto En Aprieto Mis amigos Esto es Cosa seria No No Bueno Pero bueno Ahí lo vamos a dejar Ahí para que Magdiel Ahí se pueda Expresar también De igual manera Es que tiene Mucha Yo creo que tiene Mucha Base de fans De público femenino Yo creo que Las chicas Estarán peleando Ahí Haciendo un debate Quien es más Quien es más guapo O quien tiene Más fans Pero bueno En fin Ahí lo vamos a dejar Para que ustedes Ahí Para que disfruten Que disfruten Del programa De esta noche Bueno Vamos a ver Me dice Oh Mejor no digo nada Mira ya me respondió Magdiel Para los dos Tengo Hombre No tiene llenadera No tiene llenadera No lo esperábamos Esta nadie Esta nadie Se la esperaba Mira Es que Esta chica Si no se dejó ¿Cuánto puede aguantar Que no se canse? No sé Yo no sé Que tipo de triángulo Amoroso Podría aguantar Ella Pero Suerte Mi felicitación Es para ella Que va a tener Amor por dos Amor del bueno Bueno Mejor Vamos a continuar Con el programa Porque esto Ya va agarrando Así como Un tinte un poco Más erótico Y aquí lo de nosotros Es rock No podemos mezclar Pornografía Porque el señor El señor Care Libro Nos va a querer Censurar Y nos van a decir Bueno muchachos Y nos pone ahí La tarjeta roja Entonces vamos a continuar Aquí con el programa Bueno Pues vamos aquí Luis La siguiente pregunta Va para ti Sabiendo de que Ustedes ya tienen Este disco Ya a punto De salir Me gustaría saber Que experiencia Les han dejado Ustedes Como banda En el proceso De producción Siendo ustedes Que ya Este es su primer Trabajo Me imagino Que ustedes En las sesiones Han tenido Nervios Han tenido Que repetir Muchas cosas En las tomas O han tenido Que cambiar Varias cositas Varios solos En las estructuras De las canciones Me gustaría saber Eso La experiencia Por un lado Y por el otro Si la banda Ha tenido La oportunidad De contar Con algún productor O todos ustedes En colectivo Se han encargado Del proceso Algún detalle Que nos puedas Compartir de ello Claro que si La verdad El grabar Tener esa oportunidad Es una experiencia Super padre De ver como Se va materializando Esas ideas Y como logras Transmitir Pues toda la energía Cuando creas Una canción Quieres mandar Un mensaje Quieres Ahora si Que se escuche De tal manera Y el entrar Al estudio No es fácil Si Ahora si Que si requiere Trabajo Y la verdad Hemos encontrado Un muy buen lugar Con Carlos Treviño De Speed Studios Que le mandamos Un saludo Este amigo La verdad También Un músico Reconocido Aquí en Monterrey Tiene muy buena Experiencia Y nos ha ayudado Nos ha guiado A poder hacer realidad Este sueño Que pronto Yo espero Ya pueda Pues pueda salir Al mercado Un disco Es como Pues el fruto De todo el esfuerzo Y el trabajo Que se ha hecho Y en relación Con las experiencias Como se han sentido Ustedes Nervios Estrés Como Sesiones Extendidas Que ustedes Han tenido Que Hacer En cada una De las tomas De las canciones Si Definitivamente Hay un nervio De hecho La primera vez Que pisas Un estudio Y estás grabando Y escuchas El metrónomo Y asegurar Que entras En tiempo Y que te equivocas Y va de nuevo Pues si Si te genera Nerviosismo Pero ha sido Un proceso Que como banda Hemos vivido Pues todos juntos Y no ha habido No ha habido Temas Más que solidaridad Para poder Grabar Y que salga Y la verdad Pues ha ido Ha ido fluyendo Ha sido Pues rápido Digo no tengo Mucha experiencia Grabando discos Pero creo que Para los estándares Ha sido rápida La grabación Y el resultado Y ustedes Lo pueden escuchar Con los tres sencillos Que están ya En plataformas digitales Pues usted habla De ese trabajo Que se ha hecho Muy interesante Que por cierto El sonido De la banda Bastante Bastante bueno Bueno yo creo Que aquí como se dice Popularmente en México Terminamos haciendo el oso Les digo porque MacDiel no es ella Es Cell Y así Espérense Salió con premio Salió No es que salió Cajita Eso No Premio no Tadeo Yo creo que esto salió Como la cajita infeliz De McDonald's Ibas por algo grande Y de repente Ibas por algo grande Y de repente salió Salió el premio De consolación Que barbaridad Dice aquí Lo peor es que no soy ella Soy él Ay papá Nos salió Nos salió con premio A consolas Así como Que barbaridad Que os Me dice por aquí Verónica Pensé que nunca Lo aclararías Me dice Isaac acá Hablando del apoyo A la banda ¿Cuál es la importancia De las redes sociales? Y escucharlos En las diferentes Plataformas de streaming ¿Quién de los tres Le podría contestar Aquí a Isaac Esta interesante pregunta El feedback Que tienen los fans Hacia la banda En especial Con el formato digital Tomo la palabra Ok Si es muy importante El tema El tema De las redes sociales Hoy día Ha tomado Un peso Muy importante Creo que En muchos ámbitos Si no es que casi todo El mover Cualquier producto Cualquier proyecto Definitivamente Las redes sociales Lo facilita Y más que nada Por decir En este caso El día de hoy Agradecemos la invitación De tu parte Para esta entrevista Y pues todo esto Se da gracias A las redes sociales Entonces es muy importante Contar con estas herramientas Pero Y adicional Pues el escuchar El streaming Pues puede generar Por ahí Que la gente Vea la aceptación De la banda La aceptación De las canciones Y va dando Un Va dando estadísticas Digamos Pero Creo que A la A la vieja escuela Lo importante Es el apoyo En vivo Si se puede generar Si se puede generar Digo Al menos Con la gente local O a donde vamos avanzando Donde vamos saliendo A tocar Si se puede contar Con el apoyo en vivo Creo que eso Es más Demuestra un poco más El apoyo Así es Entonces Sí 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 complementa Por favor No 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 Disculpa Si te quería interrumpir Por ahí Definitivamente Por ahí se maneja Se maneja en términos De likes orgánicos Reproducciones orgánicas En Spotify Y todo eso Y es importante Contar con Con esos números Pero pues en definitiva No hay como Como apoyar a la banda Comprando el disco En físico Comprando la mercancía Que está promoviendo La banda Y asistir a las presentaciones En vivo Digo Hay que recordar Que también Todas las bandas Extranjeras Pues en su En su casa Fueron locales Entonces de igual forma Hay que apoyar A la escena nacional A la escena local Así es Bueno Espero de que la respuesta Que le hayas enviado A Isaac Pues haya sido Satisfactoria Y yo sé que En esta entrevista Que estamos haciendo Por acá Va a haber mucha gente De otros países Que va a tener El debido interés Hacia la música De Silent End Que pues Los que son amantes Del Trash Metal Yo creo que Ustedes van a ver En esta banda Una propuesta Muy buena En la cual La pueden apoyar Le pueden dar Seguimiento No solamente Desde México Sino que en otros países Una banda Que yo podría Calificar De mucha calidad Y también De una Promesa Que se está dando En el metal Allá En el movimiento Del metal Tanto en su natal Nueva León Nuevo León Allá en Monterrey Bandas Regias Como se dice Popularmente Yo no sé Si ese es el término Que realmente Realmente se utiliza Metal Regio Si Si es correcto Si entonces Por aquello De que no No me vaya a equivocar Acá en la terminología Porque Siempre Hay gente De otros países Que nos están viendo En el streaming Y se estarán preguntando Por qué la terminología Entonces Cuando es metal regio Son las bandas Que nacen En la zona de Monterrey Y alrededores Que eso es Que son bandas Que están ofreciendo Mucho que hablar Vaya Por ejemplo Tengo aquí A mi queridísimo Adán Moreno Que es de la banda Ira Que también es de Monterrey Que de paso Le mando muchísimos saludos Que gracias a él Estamos haciendo Esta interesante Entrevista Desde Agencia AM Así que Saludos a todos ustedes Y por supuesto A la espera De más preguntas O saludos Para nuestros invitados De Silent Aquí en Conexión Rock Radio Les comento ¿Quiénes son Silent Es una banda Que se formó En 2017 En Monterrey Y que está Actualmente conformada Por Fabián Arreondo Gutiérrez Que es el bajista Dagoberto Garza Que es el baterista Y también Que maneja Los coros O las voces Luis Alberto Muñoz Que es el guitarrista Y de igual manera Tadeo Arce Que es guitarra Y vocales Este cuarteto Pues se formó Y actualmente Están preparando Lo que es Su primera producción Discográfica Que posiblemente Veamos la luz En algún momentito Acá De 2020 Aquí estoy viendo Por acá El puntero Del ratón Yo creo que Algo está ahí Influenciando Por acá En nuestra plataforma Pero la intención Es que generemos Esta conversación Con ustedes En este formato Virtual Bueno Ahora Lo que me interesa Saber Y yo sé Que muchos Los que nos están Siguiendo en esta transmisión Desean saber El concepto Y la música Que está llevando Silenten En sus letras No sé Qué tipo de temáticas Abordan para este nuevo álbum No sé Si es guerra Si es política Si es sociedad Conspiraciones Yo sé que el thrash metal Tiene diferentes universos En donde se puede tomar Pero me gustaría saber De parte De Dagoberto Y de Luis Cuáles son las temáticas Que tiene Silenten Para este nuevo álbum Algo que nos puedan Compartir al respecto Te puedo compartir Pero esa sí Te la dejamos a Tadeo Porque Tadeo es nuestro Buen compositor Y él se explaya Muy muy bien Con sus Explicaciones de letras Porque sí De todas Sí que todo lo que dijiste Hay de un poquito De todos Hay guerra Hay tema político Hay tema de Sobrevivir Pelear Entonces sí Mejor que te dé Un concepto muy claro Así que hermano Te dejo la palabra Creo que eres el indicado Bueno Dejemos que Tadeo Se pronuncie aquí al respecto Ok ok Digo pues ahí Hemos ido abarcando En materia de composición Diferentes temáticas Muy muy orientada A Conflictos bélicos Guerras Lo clásico del trash Pero he tratado De irlo Mezclando Con Con toda la afectación Que conlleva la guerra O sea No nada más Es un movimiento bélico Por ciertos intereses De un tipo Una sola línea Sino que tiene más Movimientos Que pues Abarca Tintes políticos Hasta religiosos Entonces Por ahí El disco No lo considero Conceptual Pero todas las canciones Están ligadas Y llevan una línea Y creo que esa línea Va un tanto Por épocas Y distintos conflictos Que se han visto En el mundo Alrededor del mundo En distintas épocas Iniciando Yo creo que Si lo ordenara Cronológicamente Iniciaríamos Digamos que Las cruzadas Después La inquisición De temas No tanto Yéndonos un tema Medieval Como Un rhapsody O algo así No pero Si abordando Los temas Políticos Y conflictos Que ha habido En esas épocas Entonces Por ahí Hay un tema Que habla De Pues Pelea Ahora sí Que limpia Muy basada En vikingos Digamos En los Bersakers Pero Dándole un tinte Más 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 agresivo Sin Sin andar mucho En lo que son Los vikingos No me voy a poner A escribir Este Algo Tipo Bonamor No creo que No iría No iría No encajaría Pero Trato Trato De ir Este Abarcando Ese tipo De De situaciones Por época En lo que es Este disco Al menos Ok bueno Y ya Posteriormente Guerra fría Primera guerra mundial Y creo que El tema clave Del disco Que le da el nombre Al disco Ya se Ya lo pondría yo Un poquito más adelante En el tiempo Ya llevándole Un tema No futurista Pero sí Sí Como Exagerando Proyectando Un poquito Pues todo el desmadre Que arma la guerra Y a donde Podríamos llegar Mira Un comentario extra Y yo sé que Pues por ejemplo Más de alguno Podría estar de acuerdo O no podría estar de acuerdo Con lo que voy a expresar La música de Silenten En su propuesta De thrash metal Vaya por ejemplo Escuchar Este tema Que es No turning back O por supuesto Matt Que es el que estamos Por aquí Sonando de fondo No sé Si por ejemplo En las influencias De la banda No sé si tienen Por ejemplo Temas Sonidos en común Como por ejemplo Sodom O Warbringer Porque yo siento De que por ejemplo Están mezclando El sonido clásico De Sodom Pero ya refrescado Con lo que están haciendo Actualmente Y la juventud Y la fuerza Que tiene Warbringer Porque yo siento De que ahí Siento un cruce Dentro del sonido De estas dos bandas Que ustedes Me están proyectando En eso Entonces no sé Si por ejemplo Alguien de ustedes tres Tiene alguna influencia En particular Con el thrash metal alemán Si definitivamente Pues yo soy Seguidor del Big 4 Teutón Este Y si definitivamente Creo que si Es mucha influencia Pues todo el estilo De Creator Por ahí Sodom Destruction Definitivamente Tankard En algunos temas Más movidones Digamos Le decía Me acuerdo yo Que le decía En los temas Y en el vicio Eso es lo que Eso es lo que yo te iba a decir Curiosamente Le decía yo A A A Smear A Marcil Smear En una entrevista Hace muchos años atrás Miren Ustedes como Como el Big 4 Teutónico Los tres hablan De política Satán Destrucción Religión Y todo lo que quieran La banda número 4 Solo dice Vámonos de fiesta Parrandiemos Y el fin del mundo Que nos venga encima Y seguimos Y seguimos Festejando En la próxima vida Me acuerdo yo Tankard yo sé Que es de las bandas Muy queridísimas Me acuerdo yo De mi queridísimo André Girué Que siempre le gusta Andar en fiestas Igual a sus compañeros De banda A ver Luis ¿Cuáles son tus influencias En este caso? Es difícil poder Ahora sí que Acotarlo A un género Me gusta Desde el Power Metal Melodic Death Obviamente el Trash Creo desde pequeño He escuchado Metal Prácticamente toda mi vida He estado rodeado De metal Y me encanta Descubrir bandas Me gusta Descubrir géneros Hay algunos Con los que no soy Muy de afecto Temas Industriales Góticos No soy tan Fan La parte Doom Me da un poco De flojerita A lo mejor cumple su objetivo Me deprime Prefiero Prefiero el poder Prefiero Ahora sí Las cuestiones Que te transmiten Una energía Que te dan Así que ganas De mover la cabeza Como dice Dago De armar el slam Entonces dentro de Acotándolo a bandas Me encanta Children of Podom Arch Enemy Me gusta Testament Una bandota El Trash español Angelus Apatria Me encanta esa banda Cry Seeds Así que Sería interminable La conversación Si empezamos a hablar De bandas Y obviamente Bandas mexicanas Bandas nuevas De Trash Me encanta Tulcas Es una banda Que si no la conocen Vale la pena Que la escuchen Una bandota De Trash Mucha gente Me está recomendando A Tulcas Yo creo que vamos A tener que hablar Un día de estos Con estos muchachos A ver Dago Tus influencias Como parte De la banda Sí Fíjate Obviamente Todos crecimos Con Metallica Ahora sí Aquí veo Risas de Tadeo Porque sí Toda la banda Somos muy Muy variados Siempre fui Rock 100% Metal 100% Pero yo empecé Creciendo con New Metal Y ya me fueron Llevándose al camino Ya del bien Ya conociendo Tadeo y Luis Tienen mucho conocimiento Ya te carriaron ahí Sí Ya me cambiaron Entonces obviamente Pues Metallica Siempre fue algo Que tuvimos en común Los tres Pero ya Parte de Trivium Children Que ahorita Que comentó Luis Sí Ya lo conocí antes Pero ahorita Ya empecé con Destruction Empecé con Exumer Empecé con Este Contéstame No lo conocía Entonces Ya estoy agarrando Ya este Más conocimiento Para poder hacer Lo que vamos haciendo No te paso aquí La buena risa de Tadeo Porque si me han Me han inculcado bien Algo Algo así Algo así Ándale Algo así Señor discazo Este Perfecto Entonces Y sigo aprendiendo Siendo transparente Seguimos aprendiendo De esta música Porque como comentaba Luis Es todo un mundo De música Pero creo que Hemos congeniado Bastante bien Los cuatro En que Por ejemplo Fabián Que ahorita No pudo estar En la llamada Él tiene Es más clásico Como Iron Maiden Este Entonces Pues hay una combinación De todo Que al final Megadeth Entonces hay una combinación Que hace Lo que estamos haciendo Ahorita Muy interesante Me está preguntando Aquí Yo creo que Esta pregunta La puede hacer La puede contestar Tadeo Me dice por aquí Waldo Saludos carnales No tienen temas De amor Baladas Saludos Waldo Palagardón Estimado amigo De allá De Sonora No creo que No hay ningún Tema de amor O no No sé Si por ahí Se me escaparía Algún Sentimiento En alguna rola Pero según yo No No ha abarcado Esos temas Creo que Hasta el tercer disco Que llegan las baladas Ha sido muy intencional En que no se hable De amor Al menos ahorita Mientras no Mientras no pase Una crisis emocional Todo muy bien O salvo que quieran Hacer algún tema Que lo puedan hacer En base a la vivencia De Magdiel Ahí Que Que no sé Algún Podría Podría salir Interesante Podría Del amor Algún La batalla De los guitarristas Dos Trasher Si un camino Va a ser Está buena Esa Fíjate Hasta que Que le incluyen Ahí como bonus Track O como Como vacíenos Discos Que ponen El track Número Del 0 Al 10 Que termina El disco Y después Vienen como 99 En silencio Y el último Es el bonus Track Escondido Yo creo Que por ahí Para que Para que Lo puedan Buscar Más adelante De relleno De relleno Así es Bueno Me está comentando Aquí Andrés Me está comentando Por acá Andrés Yo tengo el honor De apreciar El talento Del metal Regiomontano Siempre nos sorprenderá La cantidad De bandas Nacionales Con talento Que compiten Con bandas Internacionales Fíjate que Si Andrés Tienes mucha Razón En estos últimos Años Que he tenido La oportunidad De estar apreciando Y de degustando Mucho metal De México De varios puntos De México De San Luis Potosí De Distrito Federal De Monterrey Que si Esta semana He tenido Muchas bandas De Monterrey Yo creo que Vamos a ver Si no me falla Si no me falla El CPU mental También esta banda Es de esos lados ¿Verdad? Si Se elizan Si Si por acá He tenido el gusto De platicar con ellos Hace unos cuantos Ayeres Y si Hay cosas Muy interesantes De que De ustedes Allí en la región Allá en Monterrey Que están dando Mucho de que hablar La verdad Por ejemplo Le estaba comentando A Tadeo En la previa Anoche Que estaba Escuchando los temas En el Spotify Dije yo Es que ustedes Tienen mucho Que ofrecer Ustedes Están dando Una sorpresa Muy interesante Para los fans Del 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 Trash Metal Y de otros géneros Yo sé que Aquí Ustedes Con el paso De los años Y se lo proponen Van a tener Mucha Mucha gente Que los va a estar Siguiendo en México Y si es posible Que les puedan Que sean tomados En cuenta Para festivales Muy reconocidos Allá No sé si El Monterrey Metal Fest El México Metal Fest El Hell and Heaven Yo creo que Ustedes tienen La capacidad Por méritos propios De que puedan Aparecer En uno de estos escenarios O yo no sé Si ustedes Han tenido La oportunidad De tocar En alguno De estos festivales Así que Es parte De los objetivos Que como banda Tenemos Siguiendo El recorrido Natural De una banda Este año Queríamos enfocarnos En festivales Medianos Por así decirlo Foguearnos Probar Tuvimos la oportunidad El año pasado En el festival De Santa Catarina De hecho También estuvieron Intratil Dentro de las bandas CIRA Una experiencia padrísima Un escenario Muy grande No nos había tocado La oportunidad De estar En una situación así Lo disfrutamos muchísimo Fue una gran experiencia Y seguimos trabajando Para poder llegar Como tú mencionas A festivales De talla internacional Hell and Heavens México Metal Fest Y buscar fuera De México Ese es también Pues el objetivo Que como banda Nos hemos propuesto Esperemos que si Como lo hemos dicho Ustedes tienen El material Y tienen La capacidad De demostrar A propios extraños De lo que ustedes Son capaces De hacer En un escenario Con lo que escuché Con estos tres adelantos Dije yo Aquí tenemos calidad No digamos Cuando ya saquen El álbum Por favor Cuando ya saquen El álbum Me vuelven Me vuelven A tocar Por acá La puerta Vamos a hacer No sé Si quieren Que les haga Un review Del disco O hacemos Un programa Aquí igual Una transmisión En vivo Con los cuatro Y podemos Compartir impresiones Del álbum Porque yo creo Que aquí tenemos Y se los toque Decir a ustedes tres Sin necesidad de exagerar Aquí tenemos Algo muy interesante En puerta Que Que Nos van a ofrecer Ustedes entre manos Algo muy interesante La verdad Muchas gracias Gracias Johnny Cuenta con ello Bueno Saludos A ver Cuenta con ello Bueno Será cosa de esperar Entonces Que todo esto Se normalice Y poder disfrutar De buena música De lo que ustedes Están aquí Ofreciendo Bueno Saludos a la gente Que nos está siguiendo En diferentes puntos De Centro y Latinoamérica Por cierto Mis saludos A mi queridísimo Gabriel Rodríguez Que ahí nos está escribiendo Dice por aquí Disfrutando del programa A esta hora de la noche Me dice por aquí Saludos A los Silenten Bueno Pues por acá Tenemos mucha gente Que nos está siguiendo Bueno Así que Si quieren interactuar Aquí nosotros Tenemos la puerta abierta Para que ustedes Puedan mandar sus saludos Sus preguntas Aquí para la banda De igual manera Piropos También estamos Estamos en canal abierto Para nuestros amigos De Silenten Bueno Ahora vamos a la parte Más interesante Que todo el mundo Desea saber Cómo nacen las bandas Cómo se forman las bandas Si se conocieron por ahí En algún bar En alguna pelea Si estuvieron conociéndose En algún proyecto previo De repente Bueno Aquí tengo aquí A Cintia Hernández Me está escribiendo Por acá en el chat Dice por aquí Saludos Les está mandando los tres Saludos Cintia Saludos Muñez Bueno Saludos Cintia Muchas gracias Por seguirnos aquí En la transmisión Pues esta pregunta No sé Quién de los tres Me puede responder acá Hablemos de los orígenes De Silenten Como les comenté No sé si ustedes Se conocieron En algún festival En algún bar Por ejemplo A veces Dicen que las bandas Las bandas más interesantes Nacen de situaciones Completamente accidentadas A veces de una pelea De una bronca No sé Tantas cosas interesantes Que pueden salir De una historia Pero me gustaría saber Quién de los tres Me puede comentar Los orígenes de Silenten Como tal en la escena Pues si quieres Te platico Yo tuve la oportunidad Hace algunos años De trabajar con Dago Me tocó contratarlo En la empresa En la que estaba Durante la entrevista Pues salió Que él tocaba La batería Yo dije Ah pues mira Yo toco la guitarra A ver si un día Hacemos algo Y pasaron No sé cuántos años Dago Pasó mucho tiempo Hasta que por fin Nos juntamos Él y yo En mi casa Empezamos a sacar covers Ya después de un par de Un par de meses Dijimos Oye pues vamos a A buscar Formar una banda completa No vamos a buscar Un bajista Vamos a buscar vocalista Pusimos anuncios En Facebook Este Y de ahí pues Probamos un par de Un par de personas Chavos Chavas Y nada se concretó Hasta que conocimos A Tadeo A través de uno Uno de los anuncios Y no voy a decir Más Tadeo De ahí Nos reunimos los tres Ya traíamos Traíamos la idea El riff inicial De No Turning Back Y la verdad Fue algo Padrísimo Le podemos llamar Química En un par de De sesiones Armamos la rola Y hubo una muy buena Muy buena conexión Entre los tres Sabíamos que Que íbamos por el camino Correcto Y buscamos bajista Tardamos Esto fue en abril Cuando conocemos a Tadeo Del 2017 Y en noviembre Conocimos a Fabian Por parte de Tadeo Un amigo De su hermano Y ahí Arrancó Y tomó forma Esto que hoy conocemos Como Silent Muy interesante O sea que todos empezaron Desde un punto cero Nadie venía De otras bandas Por ejemplo Previo a lo que Ustedes formarían No Digo Ahí Luis Luis y Hidago Estaban trabajando Ellos ya En conjunto Y yo Digamos que En paralelo Tuve un proyecto Tenía un proyecto De covers Por ahí No era metal Propiamente Era más Rock alternativo ¿Como State Danger? No, no, no Tampoco Traía un proyecto Alterno Y pues ya Creo que llega Un momento En el que Ya necesitas Tú El hacer material Propio Y sobre todo Que cumpla Con tus expectativas De lo que quieras Hacer en la música Entonces Termino mi relación Con la banda Anterior Y al mes Creo Veo el anuncio De Luis En Facebook Que estaban En busca de vocal Y ya me puse En contacto Con Luis Y ahí platicando Con él Oye pues si Soy vocal Pero pues también Soy guitarrista Y pues me gustaría Poder ver La posibilidad De poder aportar Ambas cosas ¿No? Pos y guitarra Al proyecto Y si Nos juntamos Hicimos ahí Un ensayo Con puros covers Digamos Y al final De la sesión Le digo Oye ¿Y qué traen de ideas? O sea ¿De qué va esto? ¿Cuál es el plan? Este Y me muestran El riff Que es el riff Principal De Not Running Back Y Y me agradó Y empezamos ahí Y le dije Ah aquí estaría chido Meterle unas terceras Unos arreglos así Desde la primera sesión En la segunda sesión Ya teníamos Yo creo que fácil La rola terminada Y de ahí Nos arrancamos Este Componiendo Ahora sí Por ahí Pues la La parte de la producción Ha sido trabajo De nosotros El ir componiendo Y produciendo Nosotros mismos Las rolas Y pues todo Creo que se ha ido Como decía Luis Hubo buena química Buena relación De la banda Y creo que todo El proceso Se ha ido dando Muy natural Muy 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 fluido Digamos Muy interesante esto Me está comentando Por aquí Marivi Dígan la verdad Hombre No estén ocultando Eso de los anuncios Esto fue en Tinder Esto me dice Fue hecho en Tinder ¿Verdad? El anuncio De hecho sí Fue en Tinder Habíamos fracasado No respondía la gente Entonces tuvimos que Luis y yo Ir a otro tipo de medios Y el primero Que picó Fue Tadeo Fue como dicen Cayó en anzuelo La La El anuncio Encarnada Ah Cosas Le gusta el Trash Le gusta el metal Y dijo De aquí se voy De volada Le dio No podía No podía No podía Declinar Y nos pasó como Como con la historia Porque Digamos que era chava Resultó ser chavo Pero hubo buena química Es importante Valió la pena Al final de cuentas Y ahí Mira Marivi Al menos Al menos funcionó El plan de De los muchachos Así de De reclutar a Tadeo A través de esta Escabrosa red social Como lo es el Tinder Mira es que a veces Dicen que los buenos romances Comienzan por ahí O a veces terminan en relaciones Más tormentosas Que el mismísimo infierno Pero Bueno Silent Ten De hecho Te cuento A ver Te cuento ahí que Marivi fue La primera persona Que nos escuchó Ya como Silent Ten Porque Como está enamorada Del guitarrista Lo estorqueaba Se colgaba de la ventana Para verlo tocar Ya te la imaginarás Colgada de la ventana Para ver al guitarrista Imagínate el amor Que le tiene Amor del bueno Papá Yo no sé si es Amor La primer fan Que las mujeres En un departamento Que se llama La Paz Por cierto Zona muy caliente De muchos alecranes ¿Verdad Joel? Él es un artista Muy bueno Y que le gusta el rock Y bueno Un gusto que nos estés Acompañando aquí En la transmisión Joel Muchísimas gracias Y saludos para ti Y para tu familia Allá en La Paz Muchísimas gracias Y que estamos Escuchando por acá De fondo Este tema Bastante bueno Que yo no sé Si Yo no sé Si ustedes tienen planes Estamos escuchando aquí Esto que es Matt Solo escuchen La Solo escuchen La influencia De estos muchachos No sé si No sé si De estos temas Estos tres temas Que sacaron Van a Tienen pensado Sacar algún video Algún videoclip O ya tienen Alguna pista ahí Que puedan hacer Para el futuro Porque Estos tres temas No tienen desperdicio Para sacarse En videoclip Es una historia Triste Creo que Luis la puede La puede platicar Es una Es una historia Muy triste Una mala experiencia El plan Que teníamos Uno Sacar Lyric video De No Turning Back Y el segundo sencillo Que fue Matt La idea era Grabar un video Sacarlo Para darle promoción Grabamos Contactamos Una persona Y nos estafó Literal Hicimos todo El proceso De grabación Estuvimos todo Un día grabando Y de repente Perdimos contacto Con él No supimos nada No nos dio el video No nos regresó El dinero La verdad Una mala Mala experiencia Hijo Me reservo Mis pensamientos Donde quiera que esté Esta persona Pero bueno Hay karma Hay karma Y del feo Pero De donde De donde Es la persona Por esas cosas De la vida Por aquello Que si hay Y de aquí De aquí De Monterrey Lo habían recomendado Y nos salió mal La jugada No tuvimos esa mala Experiencia Ya después De procesar Todo esto Pues pasando Esta situación Queremos retomarlo Al final Es importante Como todo un paquete De promoción Para la banda Si tener tu disco Si tener tocadas Tener tus rolas En Spotify En plataformas Y tener un video Al final es Parte de la carta De presentación De una banda Y lo vamos a lograr Son experiencias Malas Pero nos ayudan A aprender Y pues a seguir adelante Ah que mal La verdad Yo creo que Quizás en otra En otras circunstancias Si yo estuviera viviendo En Monterrey Dos cosas Uno Buscaría el tipo Por ahí Arrastrarlo O lo rastreamos Entre todos Y lo obligamos A que devuelva todo O la otra Que si hubiera vivido Allá en México Y haber sabido Yo les estaría Haciendo este trabajo De gratis Yo creo que Ustedes estarían Pues promocionándose Con todas las de la ley Con un buen video Pero esperemos Como ustedes dijeron Pues a veces Experiencias buenas Experiencias malas Pero eso dejemos Lo que el karma Se encarga Ahí ya no me voy a No me voy a meter A eso De estarle deseando La muerte a alguien O desearle Las siete plagas De Egipto a alguien Eso está súper Súper canijo Como dicen por allá en México Eso no es lo bueno Eso Quizás mi parte maligna Es la que se puede Encargar de eso Pero yo así Mi parte normal No No haría daño Así que eso Eso dejemos Solo que alguien Haga el trabajo sucio Así Y que le hagan justicia Al trabajo de Silentin Así en cierta manera Bueno Saludos por aquí A la gente que nos está Siguiendo en el streaming De audio Saludos a Arely Que nos está Escuchando aquí De Tegucigalpa Dicen por aquí Saludos a la banda Muy interesante propuesta Muy entretenido programa Saludos Y la mejor de las suertes Con este debut discográfico Que piensan lanzar próximamente Saludos Muchas gracias Gracias Arely Saludos Bueno pues aquí Nos están siguiendo En A través de nuestro Streaming de audio Que por cierto Muchísimas gracias A la gente que Por esas cosas de la vida Si no nos están siguiendo En A través del streaming De Facebook Live Pues lo pueden hacer también En nuestra plataforma De Listen to My Radio Que aquí La tenemos Sincronizada Para todos ustedes Así que Mis saludos Para mi queridísimo amigo Eduardo Navas Que me está Escribiendo por acá Dice por aquí Muy interesante banda Saludos Aquí tomándome Una buena chela Fría Esperemos poder ver A Silenten En una gira Por Centro Y Latinoamérica Una interesante banda De Trash Metal Con bastante Bastantes cosas buenas Me está comentando Él Aquí en Aquí en el Aquí en el Chat De igual manera Me está escribiendo Por aquí Marvin García También de Tegucigalpa Dice por aquí Saludos a la banda Vientos Tremenda propuesta Me está comentando Por aquí Marvin Gracias Gracias hermano Gracias Marvin Saludos Bueno saludos a ti Eduardo Y de igual manera A mi queridísimo abogado Marvin Aquí que nos están siguiendo En el Chat De el streaming Aquí en Listen to my radio Vamos a ver ¿Qué me está comentando María Rosario Neira Saludos chicos Le está comentando Ella Acá en el Chat Un abrazo a ti Rosario También gran parte Del apoyo De la banda Bueno así que Siempre apoyando Bueno saludos para ti María y muchísimas Gracias por estar aquí Por estar presente Acá en el En el programa De igual manera Pues a la gente Que está disfrutando Del streaming Aquí en nuestra Plataforma Saludos para todos Ustedes que nos están Sintonizando Acá En conexión Rock Radio Bueno me está escribiendo Por aquí Wilfredo Janser Desde San Pedro Sula Me dice por aquí Saludos a la banda Saludos desde Villanueva Desde Cortés Hasta Monterrey México Un gusto poderlos ver En el programa De esta noche Me gustaría saber Por parte de ustedes Tres Como ha sido Para Silent Crecer en escena En escena del metal No solamente En Monterrey Sino que también En el resto del país Ha sido fácil Ha sido difícil Para una banda De trash metal Poderse darse a conocer Saludos Pues mira La verdad es que Como todo proyecto Pues conlleva Su tiempo El 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 invertirle Pues ahora si que Todas las ganas Creo que de ahí Parte todo Las ganas De querer Hacer las cosas Y ya Después viene Ya formas Tu proyecto Y ahora si Ver el Como hacerlo Al final Es como Siempre lo he visto Yo Silent Como cualquier Proyecto De cualquier Ámbito Que conlleva Conlleva Emocionando Entonces Conforme Han ido Pasando Todas Esas etapas Con las que Nos hemos Enfrentado Pues luego Viene la Aceptación Del público ¿No? Cómo Lograr El Que te acepte La banda Que te acepte Pues ahora si Que el público Que créeme Que Que si En ocasiones Es un tema Complicado Porque Pues hay mucho Malinchismo Creo Apatía Hacia las bandas Locales O Nacionales Porque Siempre va a ser El apoyo A Más apoyo A las bandas Extranjeras ¿No? Pero Sin embargo Creo que Hemos tenido Buena recepción Al menos Aquí en Monterrey Y en gran parte De México Y Pues hemos ido Enfrentando Creo que Los mismos Topes Que todas las Bandas Enfrentan Entonces Creo que Forjando bien El inicio Y tomando en cuenta Que es un proyecto Y que tienes que Invertirle demasiado Interés Y amor A tu proyecto Sobre todo Creo que Se va Diluyendo Un poquito Las complejidades ¿No? Bueno Y sobre todo Que toda la banda Esté en el mismo Canal Que haya Sinétrica En todos esos Planos Bueno Ya escuchaste Por aquí Wilfredo Muchísimas gracias Ahí por tu Pregunta Y de igual manera Pues de nuevo Saludos para ti Allá en Cortés Y que estés bien Allá Con tu familia Bueno Ahí saludos para ti Y que estés ahí Disfrutando del programa Aquí con nuestros Amigos de Silenton Bueno pues ya Pues Pues tenemos Mucha interacción Acá en esta noche Y por supuesto Quisiera preguntarle Acá A Dagoberto Si actualmente Silenten Le sale conveniente A la banda Por ejemplo Lanzar el disco De manera independiente O están haciendo Alguna mediación Con algún Sello discográfico Nacional O extranjero En ciertos casos Que puedan lanzar Que puedan lanzar Su música Para otros Continentes No sé Si hay por ahí Alguna intención De algún sello Nacional O algún sello Extranjero Que se interese Por ustedes O prefieren Trabajar todas Sus producciones De manera independiente Con sus propios Recursos Pues mira Ahorita Como es Es una Primera experiencia Para todos nosotros Digo Hemos estado Trabajando De manera independiente Obviamente Con el soporte Que ahorita comentó Luis ahí De Carlos En las grabaciones Digo En un futuro Pues yo creo que Si quisiéramos Tener parte Así Ser parte De alguna disquera A futuro Pero si ahorita Estamos En este aprendizaje En este Adquirir experiencias En este Ahora sí que Ir caminando juntos Ver Ir aprendiendo juntos Ahora sí que ¿Por qué no decirlo Equivocándonos juntos? Pero sí Yo creo que obviamente En un futuro Pues digo sí Como comentaba Un poquito de Tadeo O sea sí La escena ahorita Sí es complicada Sí es algo difícil El poderla llevar El que tu música Tu proyecto Llega a los oídos De todos Entonces Pues es la intención Vamos trabajando En esta parte digital En darnos a conocer Poco a poco Este como comentaba Ahorita al principio De la entrevista Tadeo Donde ir haciendo El material Ahora sí que Con el cariño Que se merece La atención Que se merece De ahorita Te digo De manera Independiente Ahí Se le da El buen talento Para ir haciendo Estas mezclas Estas primeras maquetas Y ya vemos Y ya vemos En un futuro Ya que nos pueda Deparar Pero sí Obviamente Sí Pues está en plan El ir creciendo Y buscar Estas oportunidades Que se puedan presentar Más adelante Así es Y ahí complementando Johnny La respuesta De Dago Tenemos la fortuna De ser parte De ser parte De la agencia AM México Correcto Liderada por Adán Moreno Y el plan es Una vez teniendo El disco Sí buscar Apoyo Para tener Una distribución La verdad Adán Es súper conocido En el medio Conoce bien Cómo funciona Una banda Cómo poder Ahora sí Hacer llegar Nuestra música A más lados Y ahora sí Que confiamos Plenamente Y es parte De los planes Que tenemos Una vez teniendo El disco Meterle toda la energía Todo lo necesario Para llegar A todos los rincones Y esperamos Poder estar Próximamente En Centroamérica Sudamérica Sería Para nosotros Un honor Así es Es un sueño Es un sueño Que traemos Como banda El estar En Otros lugares Dando Ahora sí Exponiendo La música Y Poder compartir Toda esta energía Que siempre buscamos Brindar O transmitir En nuestros En nuestros shows Entonces pues sí Es parte de ese plan Es parte del sueño Como comentabas Hace un momento El estar En festivales Importantes Grandes Pues vamos Para allá Y ahora sí Que es la meta Que tenemos Los cuatro Como grupo Y algo bien Bien establecido Que tenemos De sueño A cumplir Así es Será Asunto de esperar Que las cosas Vayan tomando rumbo Que Que por ejemplo Para ustedes Se les pueda presentar Muchas oportunidades Muchas opciones Y de igual manera Yo sé que con Adán Moreno Van a tener Muchísimo Muchísimo Que aprender De lo que es La industria Él ya es Una persona Que ya Ya tiene Ya sus años En este negocio Y que por supuesto Le entiende Muy bien El trámite Gestiones De sellos Gestiones De gira La logística De ser un Road manager Bueno Yo creo que Que si Tiene muchísimo Que ofrecer Adán Con las bandas Que está trabajando Actualmente Con su Con su agencia De magname Que es AM AM México Así que Mis saludos Para Adán Y un abrazo Para él De igual manera Para él Con sus proyectos Y de igual manera También para Su hermano Iván De la banda Ira Así que saludos Para ellos Bueno Ya entrando aquí A la fecha Ya entrando A lo que es La parte final En este caso Luis Me gustaría saber De parte tuya Si la banda Actualmente Está preparando Alguna Reprogramación De fechas Sabiendo de que Estas Estas que tuvimos A principio De las que Estaban preparando Ustedes Para Inicios De este año 2020 Se cayeron Con el coronavirus Pero Me imagino que Ustedes están Reprogramando Todo Para finales De 2020 O inicios De 2021 O por ahora Están viendo Que el panorama Para Silent En cuestión De agenda Es incierto Siéndote bien Honesto Es incierto El panorama No sabemos Cuando vaya A volver A la normalidad La escena Pero si hemos Estado en contacto Con los promotores Sobre todo Los festivales Que ya teníamos Comprometidos Las fechas Pues se han ido Recorriendo Por ejemplo El festival de Cuba Con nuestros amigos De tendencia El plan era Reprogramarlo En julio Eso no va a ser posible No sabemos Cuando se va a llevar A cabo Pero seguimos En pláticas Para poder Retomar Ese camino Los festivales Que ya tenemos Comprometidos Poder Viendo forzados Así es Tocará ver Cualquier Lo que va sucediendo Después de Este bajón Del COVID Esperemos De que la gente Al menos Pueda Volver A disfrutar En buenas condiciones A nivel colectivo Que todos Estemos ahí Todos juntos Que nadie Tenga ese miedo De que De que uno Este a un metro Del otro Porque yo creo Que lejos De ser un concierto Estaríamos viendo Un montón de islas Ahí flotando En un local De conciertos Esperemos De que esta De que esta cuestión No vaya a afectar Mental o psicológicamente A los asistentes Al público De los diferentes festivales Más bien La intención De que De que la gente Vaya a disfrutar De un buen concierto Quitarnos este Bendito estrés De encima Con unas buenas cervezas Buenas canciones Que las bandas Van a estar tocando En los conciertos Es lo único Que Que todo el mundo desea Y ya de ahí Pues Hacer de que Este COVID 19 Sea una experiencia Para el olvido Porque si Ha hecho Muchos Muchos Estragos Dentro de lo que es La escena musical En todo el mundo Vaya Imagínense Todos Festivales Lanzamientos Bandas que se han ido A la quiebra Bandas que han estado Pidiendo crowdfunding Un sin número De problemas Actualmente Antes de irnos Al cierre Muchachos No se si ustedes Próximamente Tienen alguna Actividad De interacción En línea Con los fans Si van a hacer Algún concierto En streaming Algún Algún toque Por ahí A través de Facebook Live Para que la gente Pueda Pueda seguirlos Por ahí Próximamente O están En veremos También En ese puntito Si pues Por ahí Hemos estado Platicando Opciones Para poder Seguir activos Digamos En el medio Con la banda Que hoy día Como lo comentaba Pues todo está Haciendo Mediante Las redes sociales Entonces Si se están Evaluando Estamos Pues si digamos Que veremos Pero si hay Planes Si se están Concretando Por ahí Pues igual Entrevistas Por ahí A finales de mes Tenemos programado Con nuestros amigos De Balagardones Que es una página De acá De un canal De acá De México Y Y hay varios Varios planes Pero igual Ahí concretando Para poder Seguir Llevándole A la gente Igual Pues lo que Lo que estamos Haciendo Así es Y compartir Así es A esperar A través de las redes Sociales Muchachos Los que siguen A Silenten Que estén pendientes De sus próximas Actividades Bueno Pues ya Llegando A lo que es El punto final De esta interesante Entrevista Con ustedes Me gustaría Saber Que mensaje Desean enviar A los que nos Han estado Escuchando En esta noche A través De la streaming De audio Los que nos Han estado Viendo A través Del facebook Live Que han estado Enviando saludos Preguntas Comentarios Para morirnos De la risa Aquí un buen Rato Con ustedes Y de igual Manera Deseo darles Gracias a ustedes Tres por el tiempo Que nos han concedido Aquí en Conexión Rock Radio Para compartir Con nuestra audiencia Latinoamérica Y otros continentes De lo que ustedes Han estado Haciendo Y lo que buscan Concretar En este año 2020 Para mi Ha sido un honor Poder compartir Esta noche Con ustedes Y que esta sea La primera Y no la última De muchas pláticas Que podamos sostener Dentro de la historia De Silent A ver ¿Quién quiere empezar Con los mensajes En esta noche? Ah que chiviados Sonó Sonó así Como un efecto Es como un efecto De grillito Así a medianoche Así como ¿Quién empieza? Ponen efecto Ponen efecto No la verdad Es que siempre Agradecer El apoyo De toda la gente De todos nuestros amigos De todos los seguidores Aquí de la banda La verdad es que Ha sido un camino Muy interesante Donde hemos ido Poco a poco Como les comentaba No aprendiendo Y vamos conociendo Gente nueva En el camino Gente que se nos va sumando Que nos da Siempre su soporte Su apoyo Pues aquí igual Estaba el Andrés Rosario Entonces hay mucha gente De la que ya Mariví Que están aquí Dando comentarios Que han estado Desde que empezamos Entonces Han sido muy leales A nosotros Al proyecto Y siempre están ahí Dándonos esa palmada De ánimo Y ahorita ya no puedo decir Que abrazos Pero antes Si era el abrazo De ánimo Esa buena energía Y pues darles las gracias Por eso Porque por ellos Estamos aquí Por ellos Cada vez estamos Más ilusionados Con más energía Entregando en el escenario Entonces todo eso Digo sonaría muy trillado Pero es que es la verdad O sea Todo esto que hacemos Es por ellos Es para ellos Y el ver En cada show Que tenemos Esas sonrisas Esa Esa Movimiento de cabeza Esos cuernos Entonces Es algo que La manera en que Nos están regalando Esta buena experiencia Y es algo que Lo menos que podemos hacer Es regresarles Ese cariño Dando un buen espectáculo Y pues siempre Buscándole el espacio Para poder convivir Siempre con todos ellos Entonces les mando Un fuerte abrazo Un beso Y agradecerles Como siempre Bueno A ver Que nos puedes compartir Luis Tu mensaje Para la gente Que nos ha estado Viendo Que ha estado disfrutando El programa de esta noche Pues de entrada Muchas gracias Por el espacio Johnny Te agradezco Y te sumo A la lista De amigos Por parte de la banda Y sumando A lo que decía Dago Creo que A mi en lo personal Una de las principales Satisfacciones Que he tenido Al formar parte De este proyecto Son los nuevos amigos Muchos de los cuales Están conectados Mandando saludos Buenas vibras Y eso la verdad Está súper padre Porque ya hay una amistad Más allá De la relación Musical O en ese momento No en el escenario Sino Nos da gusto Vernos afuera Coincidimos en conciertos Porque yo también Soy fan Yo también Me encanta ir a conciertos Me encanta estar En el escenario Así que es Es mi pasión Y muchas gracias A cada uno de ellos Que han estado Desde el principio Y a aquellos Que se han ido sumando Pues la verdad Es súper satisfactorio Entonces gracias A los amigos Que hemos hecho Las bandas Con las que hemos tocado A Dan Y Iván Por todo su apoyo Como parte de la agencia Va a ser muy difícil Poder nombrar a todos Pero gracias A los que han estado Con nosotros En verdad De todo corazón Y esperemos pronto Verlos en los escenarios Aquí Disculpa que te interrumpa Me está preguntando Aquí Maribi Le faltó hablar De la experiencia Con los brasileños De Torture Me imagino que Torture Squad No sé si ustedes Tocaron con Torture Squad Sí Tuvimos la oportunidad De acompañarlos De ser los Co-Headliners En la gira De Torture Squad De México Fue una gran experiencia Donde más allá Del poder compartir El escenario con ellos Pudimos convivir Son grandes personas Los considero también Grandes amigos Pudimos estar aquí En mi casa Que es su casa Disfrutando del tequila Y Así que Muy buenos recuerdos Muy buenos recuerdos Ahora sí que no estaba preparado Pero mira aquí está Mira imagínate Bueno imagínate Ahí Maribi Mira Ya le sacaste Aquí el El pecho Aquí a A Nago Ahí con la Con la playera De Torture Squad Ahí que por cierto Tremenda Tremenda banda De Brasil A ver Tadeo Tus palabras Ya para el cierre De esta De la entrevista De esta noche Que por cierto Pues agradecido contigo Y con el resto de ustedes Por el buen rato De esta amena conversación Que hemos tenido aquí En Conexión Rock No pues Al contrario Gracias a ti Johnny Desde El día del primer contacto Pues muy amable Y todo muy Muy fluido Para que esto se diera La verdad Muchas gracias Por el espacio Y por permitirnos Pues continuar Con esta Interacción Con toda la gente Que nos ha venido siguiendo Como decía Luis y Dago Ha sido demasiada La gente Que nos ha estado apoyando En este proyecto Desde un inicio Y se han ido sumando Y pues no nos queda Más que agradecer A toda esa gente Que ha estado ahí Fiel a la banda Que son muchos La verdad es que No No terminaría ahorita De mencionar a todos Pero Si ha habido Mucha gente Muy importante Que ha aportado Mucho A este proyecto Que la verdad es que Seguimos trabajando Para poderles llevar Algo de calidad Y sobre todo Esperando Que se pueda Reanudar la actividad Y seguir Pues tocando en vivo Creo que es lo que Todos esperamos Que se reactive esto Para seguir Nosotros ejecutando En vivo Y seguir conviviendo Con toda la La raza Que siempre está ahí Ya sea Como parte del show O Abajo del escenario Que siempre hay convivencia Después de De cada presentación Y recomendar Bueno no Recomendarles Pedirles que pues Sean parte De De la conciencia Que debemos de tomar Ahorita Para cuidarnos Y Y que todo esto Pase más rápido Creo que Que el cuidándonos Todos Como lo han estado Recomendando Que este Como decían ahorita La distancia Y todas las medidas sanitarias Pues creo que Vamos a salir más rápido Y se va a poder lograr Reanudar Toda la escena Local e internacional Más rápido Así